Hola, buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy te voy a explicar, te voy a recomendar un gallete japonés más popular, más famoso en Japón. Es Koara no Machi. Yo compré este gallete en un supermercado, se llama Himawari. En Himawari que yo fui se estaban vendiendo Koara no Machi no solo sabor a fresa sino también sabor a chocolate. Himawari que yo fui se estaban vendiendo este gallete una pieza por 40 mexicanos en 40 pesos mexicanos. El tamaño de porción de este gallete es 48 gramos y tiene aproximadamente como 40 piezas. Vamos a abrir. Vamos a abrir. No puedo abrir. En cuanto yo abro la bolsa y se ve muy rico, huele muy bien, huele a sabor fresa. La característica de este gallete y Koara no Machi es, cada pieza tiene diferentes dibujos de koara. Mira, este, como se, como? De, este, este dibujo es creo que es como la koara están tomando un avión, creo. La otra, la otra, la otra, esta koara están tomando un té y este koara están jugando golf, ¿están escuchando la música o están durmiendo? No sé. Vamos a probar. Provecho. Está súper, súper bueno y está dulce y está súper, súper rico. Según el internet se producen más de 600 koalas hasta ahora. Hay muchas, hay muchas formas, hay muchas koalas que se producen hasta ahora. Por eso, tú puedes disfrutar de encontrar koala que te guste. Koala no machi es muy solicitado en Japón, más de 35 años. En Japón se venden no solo sabor a fresa sino también sabor a chocolate y sabor a chocolate con leche con precio económico. Como en Japón, más o menos se están vendiendo, más o menos como 15 pesos mexicanos. Por eso, si ustedes tengan una oportunidad de viajar a Japón, es mejor que los compren en Japón. Provecho y ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!